Va para Erpen, corre Erpen, se suma Reyes, sigue Erpen, en pase al medio, va para Raveglia, y va Raveglia... ¡Gol! ¡Gol! ... ¡Destacουaremo, Renato, Raveglia, lo grita Kulaka, se para todo el estadio, lo grita todo el Departamento, estacuarmo 1, Pedriano 0, R-R, Renato Raveglia... Muy buena combinación. De Tacuarembó en ofensiva, aprecien. Ahí va la pelota colocada por Erpen. Reyes se lleva la marca de Sousa. Cor deja pasar la pelota y con la pelota va Piri Paukas. Y el que se cruzaba derecha a izquierda era Raveglia. Que llega y que toca muy bien de zurda. Cruzando la pelota a Chilaber, que hace la lógica que va abajo. Desesperado viendo que no hay ningún defensor que vaya sobre el número 7. Quedó expuesto, abierto Peñarol. Buena combinación, buena jugada, buena triangulación. Bien Cor, bien Raveglia, bueno el pase de Erpen. Gana Tacuarembó, sacude el partido, poniéndose en ventaja. Recupera Abascal. Le pega a Lofiego, en dirección a Reyes. Lucha y gana Reyes, pica Robiglia, va para Erpen. Se viene a la Argentina y va Erpen. Otra vez con Reyes, habilita de nuevo y va Reyes. Tiro, Chilaber. Gran tapada del paraguayo. Era el segundo, era el segundo de Tacuarembó. Se lo perdió el Colorado. Lago. Cedrés. Pili Paukas. Avanza Pili Paukas. Carlos Bueno, domina Charlie. Se viene Bueno, la pide el Cebolla. Va para el número 8. Corre Cristian Rodríguez, se engancha el Cebolla. Le quedó para la de palo, se acomoda otra vez. Tiró atrás. Aparece Pili Paukas de frente. ¿Y usted qué dijo? No dijo nada, no pasó nada. Se perdió el empate Peñarol. Se perdió el empate Pili Paukas. Lindísimo minuto del partido. Porque Bueno le coloca esta pelota a Rodríguez. Porque todavía no deja correr. Y Pili Paukas llega solo de frente para pegarle. Lo hace con cara externa y mal. Minuto bueno del partido. Porque Erpen, de buen segundo tiempo, fabrica esta jugada dejando a Reyes camino al gol. Era el partido. Lo liquidaba todo. Porque Peñarol está en un ida y vuelta. que paga con estos contragolpes. Excelente Chilabers y Endova. Cícero. Pili Paukas. Hacia el medio. Se viene el dos. Ahí va Pili Paukas. Tocó para Fabián. Estoyanó. Balón se apunta. Estoyanó. Franco el rebote.